Muy buenas tardes, Raúl, Janet, Verónica, bienvenidos a esta etapa. Primero que nada, muchas felicidades por haber llegado a la entrevista. El objetivo de esta entrevista es que nosotros conozcamos las competencias que tiene cada uno de ustedes para desarrollar y ejercer el cargo de vocal. Voy a presentar a mi compañera de panel, que es la maestra Mayra Elizabeth López Hernández, la directora jurídico-consultiva, y me presento yo misma, Paula Melgarejo Salgado, consejera eléctrica. Nosotras les vamos a hacer tres preguntas. La misma pregunta a cada uno. Les pedimos, por favor, que sean breves. Tienen un minuto cada uno. La maestra Mayra ya da el cronómetro. No es que no nos interese que se explayen. Es muy importante para nosotros escucharlos, pero tenemos 20 minutos máximo para llevar a cabo esta entrevista. Entonces, si me lo permiten, les voy a formular la primera pregunta relacionada con la coordinación, con la competencia de coordinación. Y voy a comenzar con Janet, seguimos con Raúl y finalmente con Verónica, por favor. Janet, menciona en una experiencia reciente que hayas tenido sobre la implementación de un proyecto en donde no solo te hayas beneficiado tú, sino que se beneficia a la colectividad. Ok. Bueno, no escuché lo último. ¿Requiere ser materia electoral o...? Ok. En coordinación. En mi calle. En mi calle. Estamos como vecinos teniendo un problema con el Zaguán. Yo vivo en una cerrada y entonces ha estado un poquito... Se descompuso. Nosotros nos coordinamos, eso de que nos coordinamos, llamé a los vecinos, estuve hablando con ellos, llamé al ayuntamiento para que todos pudiéramos mejorar estas condiciones. Aparte de hablar con mis vecinos y con el ayuntamiento, pues lógicamente hablé con los trabajadores del ayuntamiento cuando se presentaron y no solo se está arreglando ya el Zaguán de la entrada nuestra cerrada, sino también se pudo que se limpiara la banqueta, también se pudo... Había unos hoyitos en los castillos de mi Zaguán, entonces también se pudo rezanar. Yo me dediqué a pintar y pues ahora luce, ya lo chuleamos, como dirían los arquitectos, doctora Paula y maestra Mayra. Entonces ya quedó, pues todavía le falta más porque tenemos ahora el proyecto de ponerle lámina de teja para que luzca mejor y nuestra entrada esté acorde a lo bonito que somos todos los vecinos aquí. Muchas gracias, maestra Mayra. Muchas gracias, doctora Paula. Muchas gracias, Janet. La misma pregunta, Raúl. Sí, bueno, yo participé, digamos, en la Sociedad de Padres de Familia, en la escuela de mi hija. Hicimos algunas mejoras, la techodumbre, fuimos a ver al presidente municipal para darnos apoyo, el cual se dividió en tres partes, también se realizó. Poner computadoras, también un... No me acuerdo, computadoras para cada salón, que son 12 salones, tienen su impresora, su proyector para esta escuela. Eso se hizo, digamos, se ha ido trabajando con los anteriores padres de familia. Nosotros hemos, yo que estuve ahí, hemos ido concluyendo todas este tipo de actividades. Y no es por presumir, pero es una de las escuelas que tiene mejor ese tipo de infraestructura, digamos, de comunicación. Tiene computadoras, tiene internet, cada uno de los salones, su misma impresora, su cañón. Entonces, está muy bien. También se ha trabajado, digamos, en la nueva barda que estaba cayendo. Entonces, todo eso se ha ido trabajando a pesar de todo este tipo de situaciones que tenemos. Entonces, es un orgullo para mí y para mi hija que este año sale, que se quede en una buena escuela, que ese es bueno para nuestra comunidad. Es cuanto. Muchísimas gracias, Raúl. Verónica, por favor, algún proyecto que nos quieras compartir. Bueno, yo, pues, en mi anterior trabajo, trabajaba yo en la vocalía del Registro Federal de Electores. Y podría hacer una campaña de actualización en el padrón electoral. Que cada vez que llega una, pues, todos nuestros compañeros nos ponemos locos porque es mucha gente a la que tenemos que atender. Entonces, siempre tenemos que tener coordinación y no perder la paciencia, ¿no? Porque las filas no se terminan. Siempre hay que colaborar con nuestros compañeros. Tú descansas un rato y yo un rato. Entonces, yo creo que eso sería un tipo de colaboración entre todos nosotros para que el trabajo salga más rápido, para que el trabajo se haga más ameno y logremos cumplir la meta, que es atender a toda la ciudadanía que llega y se forma desde la mañana hasta la tarde. Muchas gracias, Verónica, por sus respuestas a los tres. Ahora les cedo el uso de la palabra a la maestra Mayra Elizabeth López. Y ahora el orden sería primero Janet, después Verónica y finalmente Raúl. Por favor. Gracias, consejera. Buenas tardes nuevamente. La pregunta que les voy a hacer a los tres es la misma y está relacionada con la competencia de apego a normas y procedimientos. Les pido, por favor, que sean muy breves. Tienen un minuto para contestar cada uno. Y que, por favor, en su respuesta la hagan mencionando un caso concreto, una situación concreta que ustedes hayan experimentado. La pregunta es la siguiente. Describe, Janet, o menciona una situación en donde fuiste neutral ante los intereses de un grupo de personas. Gracias. ¿Cómo lo has logrado? Ok. Gracias, maestra Mayra. En 2012, cuando fui vocal de capacitación, tuve el privilegio de coordinar a 57 personas aquí en mi pueblo, en mi municipio que es Coacalco. Y, finalmente, sí tuve mucha flexibilidad, pero sin quitar los objetivos. Los objetivos institucionales eran los mismos, bueno, siempre se priorizaron. Y la neutralidad era, por ejemplo, cuando había un poquito de choque de intereses entre capacitadores e instructores. Yo acudía a campo, me apersonaba, escuchaba simplemente al capacitador y con eso ya se reducía muchísimo lo que era la atención. Escuchaba yo a mi instructor y entre todos, porque yo acudía a campo y entre todo el equipo, podíamos llegar a un buen entendimiento. Finalmente, en este ayuntamiento, pues pudimos instalar más de 330 casillas. Y, pues, la verdad es que quedó, bueno, fue el último proceso que como instituto lo pudimos hacer. Gracias. Gracias, Yanet, te agradezco mucho. Por favor, Verónica, la misma pregunta de manera muy breve y menciona una situación concreta de tu experiencia. Por favor, tienes un minuto. Bueno, yo en el 2009 trabajé para un proyecto. Entonces, contrataban a la gente y yo no sabía qué gente, yo coordinaba un poco el proyecto. Entonces, mandaban a gente que ya era grande, que no sabía utilizar la computadora, pero, bueno, también examinábamos unos expedientes que estaban en mano escrita. Entonces, la gente que no sabía ocupar la computadora, teníamos que buscar la habilidad para que ellos pudieran estar integrados a nuestro equipo. El señor nos ayudó mucho porque él sabía leer mano escrita, cosa que nosotros no le entendíamos. Entonces, aprendemos de sus habilidades, les enseñamos las de nosotros y nos coordinamos como buen equipo. Y el resultado fue que entregamos el proyecto antes de la fecha establecida. Perdóname, Verónica, voy a detener tantito tu tiempo. La pregunta fue, ¿cómo lograste ser neutral ante un grupo de intereses? O sea, ¿cuáles son los intereses en ese ejemplo que me das? Intereses diversos. Y tú, ¿cómo lograste ser neutral? Yo logré ser neutral porque aprendí a ver las capacidades de cada uno. No los hice al lado por no saber ellos usar un equipo de computadora, ¿no? Sus habilidades de ellos a mí me servían para yo dar otro paso en la tarea que me habían encomendado a mí. Entonces, yo creo que esa es la neutralidad, no excluir a la gente. Aunque ellos no sepan usar la tecnología, tienen habilidades que nosotros tampoco sabemos. Gracias, Verónica. Raúl, por favor, la misma pregunta. ¿Cómo has logrado ser neutral ante un grupo de intereses, ante grupos que tienen intereses distintos? ¿Cómo lo has logrado un caso concreto? Por favor, tienes un minuto. Sí, bueno, ya he sido vocal de organización dentro de las sesiones. Tenemos que ser neutrales para ningún partido. Tenemos que enfocarnos de acuerdo a los alineamientos, o sea, de acuerdo al código electoral. Digamos, en una sesión, eso fue cierre de campaña, que tenían dos partidos en la misma plaza. Ajá. Fuimos, es el neutral quien haya metido primero su itinerario de cierre de campaña. Fuimos quien fue el primero que metió esto. Se le dio la oportunidad de cerrar la campaña a la hora establecida. El segundo partido político que lo metió después de él. Hablamos con los dos y llegamos a un buen acuerdo que lo hicieran a un lado, en una plazuela, a la misma hora, sin afectar ambos intereses de ambos partidos. Es cuanto. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho, Raúl. Consejera, sería todo de mi parte. Muchas gracias por la respuesta de los tres. Gracias, maestra Mayra. Muchísimas gracias, maestra Elizabeth. Y voy a formular la última pregunta y esta está relacionada a la competencia de orientación a resultados. Voy a comenzar por... Raúl no ha comenzado. Raúl no ha comenzado, ¿verdad? Raúl, Verónica y Janet. La pregunta es, ¿cómo reaccionarías ante una modificación de metas que ya se tienen planeadas a alcanzar si no compartes la opinión de la modificación? ¿Cómo reaccionarías? Bueno, es un poco difícil reaccionar ya, digamos, al momento qué tipo de problemas es para poder... Pero también tenemos que tomar en cuenta que eso sucede muchas veces en los lineamientos o por parte del Consejo General que nos manda alguna situación. ¿Sabes qué? Esto no se va a hacer así o una dirección se va a hacer de esta manera. Por favor, hay que modificarla. Uno tenemos, como ejecutores, tenemos que tener la disciplina de hacerlo de acuerdo a los estatutos o como lo requiere la dirección. ¿Por qué? Porque así se requiere modificación en cualquier momento. Entonces, estamos a expensas, como ustedes también están a expensas, de cualquier tipo de cambio. Entonces, es lo que tenemos y como con el INE también, entonces, todos esos lineamientos del INE llegan al Consejo General, al Consejo General a los consejos distritales o municipales. Tenemos que adaptarnos en ese momento a hacer esas mejoras o los cambios que ustedes requieren. Es cuanto. Muchísimas gracias, Raúl. Verónica, por favor, la misma pregunta. Bueno, yo primero contaría hasta Mila. Me relajaría. Y después, pues, atender las indicaciones, ¿no? Porque finalmente estamos a indicaciones a lo que llegue o determine el Consejo General. Entonces, pues, acatar siempre y conducirme con responsabilidad y apego a lo que me están mandatando. Esa sería mi respuesta. Nada más, ¿se te ha presentado alguna situación así en la que no estuvieras de acuerdo? Este, no, no, hasta ahorita no, no he tenido una experiencia así. Muchas gracias, Verónica. Yanet, la misma pregunta, por favor. Gracias. Doctora Paula, sí. Gracias. Me, por ejemplo, en este sentido pudiera, pudiera, a ver. Primero, porque sí soy muy honesta, comentárselo a mi jefe superior. Mira, no comparto esta parte porque hay tales desventajas. Pero, como siempre he sido institucional y traigo la camiseta bien puesta desde hace mucho y, además, considero que siempre es muy importante asumir los compromisos y las responsabilidades. Entonces, sí decirle, mira, hay estas desventajas, pero podemos absorber esto de esta manera, ayúdame tú con esta parte. Y, entre los dos y los subordinados, podríamos hacer un trabajo integral que pudiera resultar de esta forma beneficiosa y ajustar los plazos y ajustar las metas. Entonces, en ese sentido, de hecho, ya yo tuve alguna de estas vivencias en la fecha de cuando fui vocal. Se ajustaron algunas cuestiones. Gracias, maestra Mayra. Gracias, doctora. Perdón, me gustaría que terminaras la idea por el ejemplo que nos ibas a poner. Gracias, gracias, doctora Paula. Hubo un detalle ahí. Anteriormente, en nuestro distrito se componía de dos municipios y, entonces, había trabajos de capacitación rezagados en otro ayuntamiento. Entonces, a veces, cuando se tocan otras áreas en ese momento, los ciudadanos no responden igual. Cuando ya en una segunda etapa se les insaculación, porque el compromiso lo hacen primeramente con el primer contacto, con la primera persona que está ahí presente como capacitador, instructor o vocales, incluso, porque también mi otro vocal pudo ir a campo y hacer este trabajo. Entonces, lo único que le dije, mira, en este sentido, me parece que esto sería un poquito perjudicial en este sentido en la segunda etapa. En esto no concuerdo, pero sí concuerdo en que hay que cumplir con los objetivos institucionales y con que hay que cumplir las metas y con que hay zonas, pues, que sí es necesariamente indispensable por cuestiones de seguridad, por cuestiones de que tuvimos ahí el problema de un capacitador que se fracturó ahí un tobillo y otra persona, incapacidades, de que, pues, no hay forma más que entre todos sumarnos y hacerlo. Entonces, esa fue mi experiencia, doctora Paula. Maestra, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, bueno, ya terminamos la ronda de preguntas. Les agradecemos muchísimo sus respuestas, su disposición. Y nosotros declararíamos terminada la entrevista haciendo las 17 horas con 16 minutos. Gracias por su participación y les deseamos muchísimo, muchísimo éxito. Gracias, maestra Paula. Muestro Mayra. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muestro Mayra. Bye.